del santo a ver está aquí cumpleaños de locadio es cumpleaños de loco el ex cumpleaños loco yo a donde le dije que a donde te dije de cuete no 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 me lo van está bien elegante a ver a ver loco está puro comitando dijera la marca pero iradil a miami fue miami a mí ni me estás diciendo déjense de la esperada quien te dijo que le pusieran huevo todo el huevo me lo tallo en la cara loco ven ahora le tallaste el huevo en la cara ahí viene no loco ya no te hablan oye loco mira como viene loco felicítenlo chavos es tu cumpleaños cuantos años tienes 19 a ti te van a dar 70 y más abraza abrázala loco ahora ahora loco ahora en la cara no mames loco ahora loco hasta cají puta madre a mi a mi mar está bueno todos los pinches huevos vienen ay no hay pero si lo agitó ay yo no puedo andar peleando voy a correr y hay que se me abra la herida se me abrace ay no yo no puedo yo no puedo hacer fuerza ay loco yo no puedo hacer fuerza esta me pide bono 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 mira poquitos tiki no si nomás te va a abrazar tantito ay en la cara tantito ya hasta la operada hasta la operada jálate y carga faca verdad ridícula échale vaca échale me caí eso si se llama dijera la Yari un gomito seco ahí está quédate aquí no me quito ay no a mi me da asco el huevo que se se ah pues a mi también me da asco el huevo pero pues ya frito sabe rico jajaja 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 no puedo estar operada y bien que andas grabando cabrona me tallo todo el huevo en la chicha jajaja ay te sale moco ay no que asco jajaja pero por qué le diste esa idea a la Yari es la del sillón y el sillón está todo cagado cagado mejo igual que ella pero no se di a huevo quítate ya la chala está brava y la corrección está todavía me voy a tener que bañar papo tú de por sí os a la озможно Gracias por ver el video.